El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha inaugurado esta mañana de forma oficial el nuevo edificio CEAS de Cantalejo, junto al alcalde del municipio, Javier de Lucas, y los portavoces de los grupos de la institución provincial. La construcción de estas dependencias, que se ha prolongado durante una década, ha sido posible gracias a la aportación de 204.800 euros por parte de la Diputación, lo que ha supuesto un 42% del presupuesto total. Ha sido un largo camino hasta llegar aquí, pero por fin este edificio ya lleva en funcionamiento varios meses y da servicios muy importantes para los vecinos de la comarca, como que es uno de los cuatro CEAS que hay en toda la provincia. Es un edificio para atender a personas y eso es un motivo de orgullo y de satisfacción para los que de una manera u otra tenemos contacto con el área de asuntos sociales. Lo que queremos aportar a nuestros usuarios es confortabilidad, accesibilidad y el que se sientan bien atendidos. El CEAS de Cantalejo, coordinado por Lorena Calvo, atiende a 73 núcleos de población y cuenta con un total de 19 trabajadores que de forma conjunta trabajan no solo para informar de las distintas prestaciones de servicios sociales de las que disponen los vecinos de los pueblos, sino también para realizar valoraciones de riesgo de diferentes tipos. Es un edificio que además de cubrir y facilitar y acercar a los profesionales a esas necesidades de las personas que viven en nuestros pueblos, en ese medio centenar de pueblos que pertenecen al CEAS de Cantalejo, también de alguna manera va a dignificar el trabajo que los propios profesionales realizan, ese equipo multidisciplinar que tenemos radicado en Cantalejo y que a través de 19 personas realizan esa labor tan importante que es cubrir las necesidades básicas de nuestra población, de esas más de 20.000 personas que pertenecen a este ámbito territorial. ¡Gracias!